hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de DC Legends batalla por la justicia el día de hoy vamos a hacer un análisis del nuevo personaje estrenado durante este mes en curso de junio en este caso de SAD uno de los dos en realidad que se incorporó al juego este es uno de esa del que vamos a utilizar ahora y el otro fue Granny Godess la buena bondad también del universo o familia de Darkseid la buena bondad eso sí se conseguía a través de la arena un poco más complicado de esa de ser el más sencillo ya que se consiguió acá a través de los desafíos y bueno vamos a concentrarnos entonces en este personaje vamos a entrar por acá la zona de héroes porque vamos a empezar el análisis revisando como acostumbran las estadísticas y las habilidades del personaje DC es un personaje que fue clasificado dentro de los energía dentro del juego tenemos combate de energía y místico los rojos con el puño los azules con el ojo y los verdes con esta como átomos que están con una molécula con con tres ramificaciones son los energía como vemos aquí y el personaje quedó muy bien posicionado de izquierda a derecha es decir en cuanto a estadísticas generales de poder varían algunas o a veces están muy desequilibradas así en algunos casos pese que tienen muy buenos números eso es a nivel global solamente porque hay una diferenciación grande entre algunas características del personaje que las tienen muy muy altas lo que lo hace subir tanto hacia la izquierda en poder general pero con otras muy baja en otro aspecto lo cual personalmente no me gusta mucho personas que me gustan más los personajes que son más equilibrados y que andan si a lo mejor no también en general o sea a lo mejor no también en algún aspecto específico pero que están más parejos en estadísticas en general ya desentrenos entonces por acá tengo el personaje subido tres estrellas legendario el equipo en 656 una pieza y todo lo demás en 5 un nivel 54 y la habilidad de 65444 vamos a empezar entonces bueno antes de pasar de lleno al análisis del personaje una breve reseña sobre la biografía de esa como mencioné es un aliado de Darkseid uno de los villanos más conocido del universo de ese cómics y bueno en el origen de esa se cuenta en un diálogo interesante entre el entre dos super villanos muy poderosos dentro del universo de ese Darkseid por un lado que es el amo de de esa ¿qué tal? hace una moto ahí disculpen que se haya escuchado estoy tratando de mejorar el audio en estos vídeos bueno decía que de esa es un es un sirviente de Darkseid es su mano derecha incluso y el origen se cuenta en una conversación entre Darkseid y el otro super villano poderoso que también aparece en este juego llamado Eclipse donde ambos estaban contando o presumiendo más bien de su fechoría y de su hazaña y en eso Eclipse le cuenta a Darcy sobre cómo conspiró para provocar el diluvio y por controvertida Darcy le comenta cómo se las ingenió para corromper a un joven de Nuevo Génesis en este caso Dessa, antes de convertirse en Dessa del villano era un joven relativamente inocente, podríamos decir, que Darcy lo estuvo observando y se dio cuenta que tenía dos animales a los cuales amaba mucho, un pájaro y un gato Darcy hizo creer a este joven que su gato se comió a su pájaro y lo incitó a que en venganza matara al gato el joven sufrió mucho por la muerte de su pájaro y aunque quería a su gato le azotó un sentimiento de venganza y efectivamente mató al gato, lo enterró incluso luego de eso Darcy libera al pájaro, lo había escondido brevemente la idea era corromper a Dessa y lo libera y ahí se da cuenta que el gato no se comió al pájaro y que él había matado al gato y trata de salvar al gato pero ya era demasiado tarde así que la impotencia, la rabia, termina también matando al pájaro y con eso cierra el ciclo y se corrompe el joven Dessa bueno, Darcy se marcha a Acopolis que es el planeta donde gobierna como tirano y Dessa lo va a seguir se va a convertir con el tiempo en la mano derecha de Darcy ya en Acopolis, Darcy estaba enamorada de una princesa llamada Zully y la madre de Darcy no me acuerdo en este minuto cómo se llama la madre de Darcy lo obligó a Dessa a que matara a Zully para que no se casara con ella y más bien se casara con su favorita de nombre Hegra bueno, Dessa mata a Zully y en venganza Darkseid le pide a Dessa o más bien le exige a Dessa que mate a su madre Hegra y Dessa cumple con los deseos de Darkseid básicamente Dessa se convierte en un fiel sirviente está dispuesto a hacer lo que sea para su amo y si no lo hace, de hecho Darkseid lo mata como va a ocurrir varias veces luego reviviéndolo bueno, mata a Hegra y así Darkseid se convierte en el soberano absoluto de Acopolis a pesar de todo esto si bien Dessa es un sirviente fiel ha conspirado varias veces contra Darkseid intentando evitarle el poder y convertirse en el amo absoluto de Acopolis pero no lo ha conseguido incluso llegó a manipular al hijo de Darkseid Caliban o Calibak contra su propio padre ya por esta razón, como mencioné Darkseid lo ha matado en varias ocasiones pero lo ha revivido porque Dessa es su mano derecha y es un vasallo muy importante, fundamental dentro de su gobierno entre otras cosas porque es muy hábil como manipulador además tiene tiene una gran capacidad para el desarrollo de tecnología y lo ha ayudado a crear varios inventos muy útiles para el ejército de Darkseid empezando por ayudarlo a crear su ejército principal constituido por los parademonios y también lo ha ayudado por ejemplo a desarrollar tecnologías como una llamada al turbo boom que permite la teletransportación también un muy importante aporte para las intenciones de darse y de conquistar otros mundos o también para su guerra eterna que existe entre Acropolis y New Genesis que está gobernada por el High Father, el Alto Padre que es como su gran rival ya bueno pese a eso Dessa nunca ha logrado quitarle el poder a Darkseid entre otras cosas porque tiene una personalidad más bien cobarde es sádico pero no es un personaje que se atreva a la lucha cuerpo a cuerpo la lucha directa sino que más bien prefiere la manipulación y actuar tras bambalinas y de esa manera hacerse con el poder ya con más que nada con la astucia pero en cuanto a batalla y a guerra en sí es cobarde aún así en algunas ocasiones sí se ha enfrentado a personajes incluso bastante poderosos dentro del universo como Power Girl o Cazadora y se puede decir también que luego de su origen y como se fue desarrollando su historia es un sádico, es un torturador disfruta del dolor ajeno incluso ha creado armas que le permiten absorber las emociones de sufrimiento de su víctima ya en sus experimentos de torturación absorbe esas emociones y disfruta con eso bueno, entre los poderes de eso tenemos tiene una resistencia y una fuerza superior a la humana es inmune a los venenos y a las enfermedades ya mencioné que es también muy hábil y muy inteligente sobre todo en cuanto al desarrollo de tecnología y bueno, en los nuevos 52 al personaje se le hicieron algunas modificaciones incluso se le dio esta apariencia que tiene acá que es mucho más, como podríamos llamarla más terrorífica de alguna manera antes era más bien, más similar a un humano con el nuevo 52 recibió esta apariencia más parecida a un demonio o algo por el estilo y también adquirió nuevos poderes como la posibilidad de teletransportarse la telepatía, el control mental la capacidad de absorber energía incluso puede hasta crear ilusiones y eso, vamos a pasar a la análisis entonces tengo, ya mencioné las características de desarrollo que le tengo dadas al personaje 3 estrellas, de hecho ya tengo los fragmentos para subirlo a 4 estrellas me pide 240, tengo 354 pero no los he subido a 4 estrellas porque tengo varios personajes en esta situación con la opción de subirlo a 4 estrellas como unos 5 o 6 y cada vez que subimos un personaje a 4 estrellas ya te pide 25.000 gemas de esencia morada entonces con lo que tengo como tengo 103.000 podría subir a 4 y tengo más de 4 ya en espera para subirlo así que voy a ver cuáles me conviene más subir de acuerdo a lo que es, en mi opinión me resulte más aporte en el juego y bueno, vamos tengo que ver, compararlo con los otros personajes que tengo en esas mismas condiciones por eso no lo he subido por ahora 3 estrellas para el personaje empecemos entonces con el análisis del personaje con las estadísticas primero la fuerza no la vamos a tomar en cuenta el único daño que tiene es un daño especial así que tiene que ver con la inteligencia la inteligencia del personaje está buena 1243 más 185 la velocidad 81 más 8 es un poco mejor que el promedio por ahí probabilidad crítica o valor crítico son valores ahí nomás medio que es promedio en total ya, en principio no está tan mal sobre todo porque la inteligencia es realmente buena y como tiene daño especial además su velocidad no es del todo mala podríamos decir que el personaje no podría tener cierto potencial en cuanto a daño pero vamos a ver que las habilidades no le ayudan nada con este tema todo lo contrario en mi opinión más bien lo perjudican por lo tanto de esa respecto del daño en principio me parece uno de los personajes que está en la parte baja del juego es decir dentro de la jerarquía del juego yo diría que está entre los más malos en daño todo lo contrario con la resistencia ahí sí es bueno sobre todo con la estadística pero algo también tienen las habilidades que se lo potencian la agilidad de 1016 más 70 que no es un número muy bueno solo ahí lo más promedio pero es lo único que tiene en ese ámbito en ese nivel bajo digamos tiene una vitalidad de 1197 más 65 la cual sin ser excelente está buena y unos puntos de impacto de 12.722 más 500 y estos sí son realmente buenos incluso podrían acercarse a muy buenos todavía no le alcanza para ser muy buenos pero están entre buenos y muy buenos ya así que es bastante sólido y vamos a ver que tiene alguna cosa por ahí en las habilidades que se lo refuerzan lo que tiene que ver con la resistencia veamos las habilidades y acá vamos a empezar por el daño tiene 3 activas y 2 pasivas 2 de la activa de hecho una de las activas solamente implica un daño directo y ese es uno de los primeros problemas que tiene TESA ya mencioné que tiene una buena inteligencia si solo consideráramos los números el personaje podríamos pensar que tiene potencial para hacer daño pero tiene una sola habilidad de daño directo que es esta y el problema es que es un daño especial leve entonces pese a que tiene muy buena inteligencia y este es el mejor caso para ejemplificar cuando esto de los daños especiales cuando una habilidad está escrita como leve yo lo he mencionado en otros videos por mi experiencia aunque tenga muy buena inteligencia si está acá como leve se le baja totalmente la cantidad de daño que hace y este es uno de los mejores casos buena inteligencia y daño especial leve los que hayan estado probando de esa vez en el juego probablemente se han dado cuenta que es daño es un daño realmente malo 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 ya y es el único daño directo que tiene corrupción es una habilidad de efecto persuasión es una habilidad de efecto y corrupción es una habilidad de efecto también más abajo tiene otra posibilidad de hacer un daño pero no es daño directo bueno entonces daño especial leve malo aunque tenga buena inteligencia y tiene un 25% de probabilidad de pedir ayuda contra el enemigo gran problema porque el porcentaje es muy bajo en nivel 6 el problema acá es que no tenemos cómo ver cuánto podría subir a nivel 9 cuando es legendaria no se puede cuando se trata de esto que está acá lo que está en blanco si se puede ver y proyectar cuánto podría subir acá te sale una una escala una lista con cómo va subiendo la habilidad hasta el nivel 9 que es el máximo pero en lo que respecta a lo legendario no te dice nada así que no podríamos especular me imagino que como se me faltan tres niveles probablemente no suba de un 40% yo creo que anda por ahí entonces no es un muy buen porcentaje así que de cada tres ataques uno podría activar la ayuda y el problema el gran problema sería que habría que invertirle mucho al personaje para subirlo hasta el máximo para que mejore un poco en ataque ya en principio este 25% es muy bajo yo creo que sube un 40% no es la gran cosa para una ayuda el tema de la ayuda lo he comentado en otros videos si ayuda a alguien si va rodeado de personajes que hagan mucho daño el ataque o el daño que hace el de esa aunque no sea directamente de él sale de él su origen es él así que yo se lo sumo a él pero el porcentaje es realmente bajo así que es un grave problema y como tiene el único daño especial leve el otro tema que tiene es en la habilidad 5 la habilidad pasiva por el beneficio 30% probabilidad de pedir ayuda contra un enemigo después de que este golpea de esa ya 30% es un poquito más un 5% y lo bueno es que acá si podemos ver y proyectar cuánto subiría como está en la zona de blanco lo necesario y subir a legendaria en 30% ya lo tengo que ver el nivel 4 en el nivel 5 subo en 10% 40% en el nivel 6 nada en el nivel 7 otro 10% 50% es decir 50% de probabilidad de pedir ayuda subida al nivel máximo que es el nivel 8 4 de 8 claro 50% esta mejora un poco aunque yo creo que esta también andan en 40% y esta 50% además te pide es cuando golpeen a Dessa 50% de probabilidad de pedir ayuda contra un enemigo después de que esté golpeada en realidad está bastante buena porque cada vez que lo golpeen una de cada dos veces subida al máximo eso sí va a poder pedirle ayuda ahora acá lo fundamental es que Dessa vaya acompañado en estos casos de personajes que haga muchos daños si no no vale mucho la pena ¿ya? el gran problema como digo es que para que tenga ese 50% de ayuda tiene que estar subido al máximo y acá para que tenga el 40% que especulo también tiene que estar subido al máximo en la habilidad y eso implica un costo bastante importante en términos de energía aunque bueno no es tanto tanto peor sería que lo que cuesta más en este caso yo diría que es subirle el nivel al nivel máximo el nivel de experiencia me refiero al nivel 80 que creo que es el máximo eso sí que cuesta pero esto igual cuesta un poco yo diría sí que es el gran inconveniente que para subirle un poco el daño que tampoco va a ser la gran cosa estas dos ayudas lo mejorarían bastante pero en niveles como los que lo tengo yo el personaje más bien solo hace este daño especial que es leve muy malo lo vamos a ver en un video está bastante mal entonces por el coste que necesita para que el personaje tenga un poco de daño yo diría que podría subir de malo como está sin subirle al máximo la habilidad a un promedio hacia arriba por ahí no vale tanto la pena en cuanto a daño al menos al personaje en resistencia que es lo que tiene tiene vimos que la estadística ahí si era buena y es una de las mejores cosas no necesita que lo suba mucho tiene una habilidad la pasiva inclínate ante deza tiene que estar subida a legendaria eso sí por eso digo que para que deza mejore un poco hay que invertirle 25% de curación real después de que un enemigo con afinidad de energía golpea a deza tienen que ver además enemigos de tipo energía de los rivales si hay puro combate por ejemplo nos llevamos a deza por el tema de la afinidad de energía contra combate no nos va a servir ya si hay enemigo de energía nos sirve 25% de curación real esto lo ayuda en todo caso si en esta habilidad el personaje en resistencia es bueno igual por la agilidad y sobre todo por los puntos de impacto que están incluso cercanos a ser bueno una agilidad ahí nomás pero que tampoco están mal así que resistencia sí ahí sí el personaje lo valoro un poco más y lo otro es el apoyo y el apoyo sí que el personaje es bastante bueno aunque también en algunos casos me da la sensación que tiene problemas con los porcentajes son un poco bajos pero tiene mucho que aportar acá sobre todo porque entre otras cosas la mayoría de sus aportes que son del tipo perjuicio son bufeos o caros bufeos para los rivales se aplican sobre todo a los enemigos en general habilidad 1 65% de probabilidad de aplicar reducción de inteligencia si no me equivoco esto acá si lo empezamos a revisar que no lo vamos a hacer porque nos demoraríamos mucho me parece que su vida al máximo sube hasta el 100% incluso así que reducción de inteligencia esto sí que en este caso a uno solo la habilidad 2 tiene robados beneficios al equipo enemigo para un aliado aleatorio y 75% en probabilidad de robar para de esas hasta un 10% de escudo a cada enemigo con escudo está bueno pero ojo porque esta habilidad así viéndola por encima parece muy buena o relativamente buena pero a veces no es tanto porque si no hay ningún beneficio en el equipo enemigo no saca nada y si no hay nadie con escudo en el equipo enemigo no saca nada al menos mientras no se suba legendaria así que hay que tener ojo puede ser buena pero a veces no tanto y 25% de probabilidad de robar un beneficio de cada enemigo está buena pero también me parece que los porcentajes van a tener problemas no me fijé hasta cuánto puede subir acá me imagino que probablemente como está en nivel 5 pueda subir al 50 60 por ahí ya andaría un poco mejor ya de acá es uno solo pero es a todos los enemigos habilidad 3 inmunidad al beneficio y un 60% de probabilidad de robar el equipo enemigo esta es la que más ha usado estuve utilizando esa en el desafío para conseguir al propio personaje que aquí nos permite incorporarlo una vez que lo hagamos reclutado ya con una estrella lo podemos incorporar a la aventura que se va refrescando todos los días y esto es una de las cosas que me ayudó es un tipo de juego PD 100% de probabilidad de subir al equipo enemigo esta está realmente buena me parece que esta la miraca sube al 100% al subirse al máximo y esto es una de las mejores mejores habilidades de este personaje le puede servir mucho en PvE muy útil y en PvP también podría ser útil teniendo en cuenta que en el equipo enemigo no hayan muchos personajes muy veloces o con mucho indicador de turno porque como en PvP lo he mencionado la velocidad es clave y si hay muchos personajes así de esas ni siquiera va a llegar a activar su turno probablemente antes de que caiga todo el propio equipo el equipo de esa y todo el equipo que lo acompañe pero tiene muy buena utilidad para turdir y a todo el equipo además implica una inmunidad al beneficio y o el plus si darse y acompañar el equipo purga todos los beneficios del equipo enemigo antes de aplicar la inmunidad al beneficio buena muy buena sobre todo hay enemigos que se hacen muy poderosos a partir de ir acumulando beneficios el caso por ejemplo de espectro de los mejores del juego algunos van por ahí espectro de superman o el mismo demon que es el último personaje que lo anice el rigor va por ahí entonces con con darse en el compañero equipo y su vida legendaria hace ese efecto muy bueno después tenemos habilidad 4 55% de probabilidad de aplicar reducción de inteligencia y un 15% de probabilidad de perder al equipo enemigo al inicio del turno de EDESA ya a todo el equipo nuevamente 55% de probabilidad esto sube un poco no me acuerdo bien llegaba como al 70 80 y este 15 también sube como al 40% o 50% por ahí no me parece que este es como al 40 pero igual está bueno porque esto se activaría pasivamente en algún minuto vamos a darnos cuenta de eso que no hemos hecho nada pero no hemos activado esta que es donde se activa el aturdimiento para todo el grupo a través de una de un uso de la de esta habilidad de manera de manipularla activamente acá a veces podemos ver que también se activa un aturdimiento para todo pero es por esta este es un porcentaje un poco más bajo pero también lo complementa bien ya y la reducción de inteligencia de todo el equipo y en la última habilidad en la 5 como vemos en todas las habilidades por eso es que para mí es bueno el personaje en cuanto a apoyo por los perjuicios sobre todo los aturdimientos las reducciones de inteligencia porque toda la habilidad tiene un un bufeo a los rivales que lo perjudican y en varias de ellas esos bufeos son para todo el equipo no en todas pero por lo menos en dos de las 5 55% de probabilidad de buscar un beneficio y un 30% de probabilidad de pedir ayuda bueno la de la ayuda que no habíamos hablado 55% de probabilidad de buscar un beneficio y subida legendaria a esto 20% de curación real y un 20% de probabilidad de obtener inmunidad perjuicio al final del turno de mesa esto también lo ayuda no me olvidé de mencionarlo acá en el tema de la resistencia ya había hablado de la curación que obtiene aquí pero no de esta acá tiene otra curación 20% de curación real y 20% de probabilidad de obtener inmunidad perjuicio al final del turno de mesa está bien está bueno lo potencia más ya había dicho en todo caso que incluso sin las mejoras de la habilidad el personaje en resistencia no anda mal y ya entonces vemos que todas las habilidades tienen un aporte en términos de perjuicio para los rivales por lo tanto es bueno en resistencia y perjudicando a los rivales si el problema mayor de esa está en los daños ahí anda realmente mal es muy malo diría yo vamos a verlo sobre todo porque a no ser que se suba mucho el personaje donde se activan las ayudas por ahí mejora a todo esto no le subió habilidades vamos a aprovechar de elegir 3 habilidades aquí 25% de probabilidad de pedir ayuda no me parece que vaya a subir tanto otro 25% este es peor porque es tocar un beneficio aunque por cada enemigo ojo no es tan malo si darse el compañero de equipo igual es muy específico hay que estar utilizándolo con Dersay en general dejo esas para el último la curación real y más curación bueno como el personaje es bueno en resistencia y pensando sobre todo yo diría en el PBE en PBE para mí en general los personajes mejores son los que son bueno los que aportan con mucho apoyo al equipo porque a niveles altos hay que tener mucha resistencia sobre todo aportes del tipo resistencia son para mí los mejores en PBE pero también los que resisten y si tienen alguna habilidad por ahí muy útil como por ejemplo es el caso de Dersan que resiste por su número y por estas habilidades que le estoy subiendo de las curaciones sobre todo y alguna habilidad muy útil como los aturdimientos no andan mal y tampoco bueno lo del daño tendría que ser este 25% de probabilidad de pedir ayuda lo de Dersay 25% de probabilidad de aburrir un beneficio vamos a ponérsela acá con la ayuda si acaso se activa porque realmente este daño especial leve es muy malo ya y vamos a pasar en combate ahora justamente un combate de arena yo diría que el personaje en PBE anda bastante bien no es un personaje previo pero es un personaje que puede ser realmente útil por la resistencia que tiene y por la habilidad de los aturdimientos principalmente también la inmunidad es claro que purga purga beneficio el tema de las inmunidades pero sobre todo por los aturdimientos en PBE va a tener un poco más de problema porque en PBE es determinante el tema de la dos verdes ya vamos a ir por acá si tenemos diversas con los dos personajes del Río eso sí que Superman subido a 3 estrellas no voy a cambiarme a uno me voy a cambiar a Etrevan y me voy a poner al espectro porque tiene una habilidad que es bastante buena para neutralizar a Superman le quita todas las habilidades todos los beneficios que tenga y Superman se hace especialmente poderoso por eso en PBE me parece que no es tan bueno porque bueno una por el daño que sigue teniendo problemas hay que subirlo a nivel máximo para que sea un poco mejor pero todavía no va a ser la gran cosa mucho coste eso sí en términos de energía de habilidad pero puede ser útil en PBE porque no tiene tan mala velocidad sobre todo si no son tan veloces en el equipo enemigo y por los aturdimientos principalmente por los aturdimientos y por las prejuicios las inmunidades que quita de ello aquí me puede ser útil porque con Superman ya empezó a acumular este beneficio y a veces empieza a acumular muchos más entonces de esas le puede quitar algunos de esos beneficios de hecho se me hubiera traído a Darkseid como compañero de la habilidad pero no se la subí tampoco porque es muy específico pero para que se tenga en cuenta con Darkseid además quita todos los beneficios del personaje antes de aplicar la inmunidad al beneficio que es una habilidad buena por ejemplo para neutralizar a Superman vamos a empezar con esto y justamente nos traje el aspecto por esto que hace precisamente eso 85% pero de probabilidad de vulgar todos los beneficios del objetivo muy bueno sobre todo es una es un anti-Superman espectro en ese sentido ahora ahí está la velocidad del personaje no es tan mala va a ser el segundo que ataque porque el primero que tocó fue Superman pero no fue por un tema de velocidad por una habilidad de Superman que subía legendaria si no me equivoco o no sé si subía legendaria pero hace un ataque al inicio del combate algunos personajes tienen eso pero los más veloces el espectro primero que utilice su habilidad para quitarle los beneficios de Superman y segundo de esa así que su velocidad no es buena pero está promedio hacia arriba se acerca un poco incluso a buena por lo tanto puede tener alguna utilidad en PVP también y complementado con esto vamos a ver si aturdimos a todo el equipo o por lo menos le estaría quitando le estaría provocándole inmunidad al beneficio claro lo aturdió porque quedaron todos con aturdimiento salvo a Londres que parece que tiene algún tipo de inmunidad y Superman acumuló ahora dos de hecho vamos a empezar por Superman y le vamos a ponerle otro aturdimiento y ahora vamos a ir con el arsenal de daño ahí se quitó todo esa habilidad le funciona automática se quitó todo el Superman vamos con esta que no se me pegue está con inmunidad a la muerte ahora me va a costar un poco quitarle eso porque a no ser que me funcione pero bueno de nuevo todavía hay que ser con Darsay pero acá roba dos beneficios al equipo enemigo por un aliado aleatorio y 75% de robar para Dessan escudo pero no hay nadie con escudo le puedo sí quitar beneficios a algún personaje esta habilidad dije yo que a veces puede no ser tan buena si no hay beneficio y si no hay escudo no saca nada así que es inutilizable pero en este caso sí me sirve además si la sabemos administrar bien por ejemplo esta puede ser buena contra personajes que den mucho escudo un Alan Scott por ejemplo o un Stargell que son para mí los dos mejores escuderos en el juego hoy por hoy le viene bien enfrentarlos con Dessa además que me parece que ninguno de los dos están velovas y que incluso va en la arena si hay equipos conformados por Stargell y Alan Scott Alan Scott en arena a veces suele ser un dolor de cabeza grande por los escudos que tiene da mucho escudo algunos se activan automáticamente esto se la voy a aplicar bueno se la voy a aplicar a Superman ya me voy a quitar el no mucho pero y tengo que seguir con Superman así que voy a utilizar la habilidad de apoyo dentro hoy no me ha turbido no me ha turbido y eso que ya no está ah pero parece que ahí se activó lo del perdí ya la inmunidad a los perjuicios que me da Hal Jordan eso me protegía ahí me parece todavía tiene la inmunidad a la muerte en el próximo turno voy a poder utilizar de nuevo la habilidad de espectro para quitarle idealmente esos beneficios sobre todo la inmunidad a la muerte las fuerzas no me importan tanto ahora mismo vamos a quitarle estos búfos más lesa ahora vamos a ver el daño este daño es realmente malo y a ver si se activa la ayuda que es muy probable que no se active porque el porcentaje es 25% una de cada cuatro veces debería activarse hay que subir la habilidad nivel 9 para que mejore un tanto pero en este caso no creo que se active no está con incluso a Superman le haría menos daño porque Superman tiene buenas estadísticas de resistencia acá no porque tiene muchos aumentos de evasión porque no le hagan ahora hay 1.400 miren eso muy poco bueno de esa igual tiene las buenas estadísticas pero eso es lo que quita a veces lo más que quita son como 2.000 es decir ese daño me estaba fijando cuando más daño hace se parece a los daños normales que hacen los personajes con peores daños del juego por ejemplo no me acuerdo mucho de ese tipo de personaje porque no suelo usarlo tanto por lo mismo porque una de las cosas importantes en el juego va a hacer daño sobre todo en PvP claro y no me acuerdo tanto con Gatubela es uno de los que me acuerdo que no hace mucho daño y los daños de Gatubela son yo diría que mejores incluso que este daño directo de Bessa que es el único directo que tiene y hablar si mete un crítico es como el doble de lo que hace Bessa vamos a deshacernos de eso pero en luego ya está con la inmunidad de la muerte muy buena habilidad esa que le incorporaron no la tenía ya antes de eso pero antes del Rivo pero le da la ayuda mucho Rey Ben es un personaje que mejoró mucho entre Raven y Demon que fueron los dos Rivo yo creo que mejoró más Raven ahora cuál es mejor de los dos yo diría que probablemente Demon sea un poco mejor porque Demon como quedó ahora la gran caña en PvP yo diría que en PvP Demon es uno de los un top 5 y por ahí ahí metí otro muy feo ya no se va a poner poner ahora su beneficio superman porque yo con inmunidad el beneficio vamos a atacar a ver si entra aquí y entra ese daño igual es bastante malo cuando por ahí con el de Dessa pero el otro daño de Dessa es realmente mucho mejor tanto por daño como además porque Turbe ahí debería matarlo porque además ese daño de Spectro se salta a los escudos y aquí por ahí que termine todo esto sí en fin bueno vamos a empezar a resumir entonces Dessa personaje en daño malo directamente hay que decirlo a no ser que se suba al máximo lo cual implica un coste muy alto para mi gusto comparativamente otros personajes subidos también al máximo la mayoría van a hacer más daño que Dessa así que no sé en daño no me gusta es malo en malo en daño en resistencia eso sí es bueno tiene buenas estadísticas con algunas cosas en las habilidades la 4 y la 5 sobre todo que la estuve mejorando en el video por las curaciones y que me falta el apoyo es bueno es bueno tiene casi las 5 habilidades que tiene se implican perjuicios para los enemigos algunas realmente buenas como aturdimientos a todo el grupo tiene una activa que aturde a todo el grupo y una pasiva la pasiva no tiene un porcentaje tan alto pero también se activa en algunos casos así que anda bien ahí además varias de esas son para todos enemigos por lo tanto yo diría que en resistencia es bueno no es excelente pero es bueno y en apoyo también es bueno no alcanza a ser excelente porque algunos tienen algunos porcentajes un poco bajos de activación pero igualmente está bien es bueno es bueno en ambas cosas pero en malo en daño insisto para mí el personaje en daño es malo por lo tanto voy a calificar al personaje de promedio hacia arriba promedio hacia arriba tiene algunas utilidades interesantes eso sí en mi opinión mejora más en desafío y en por ejemplo puede ser más útil en el red alert que en pvp en general pero es un personaje promedio hacia arriba y bueno eso vamos a ir dejando este video hasta acá espero pueda servirle a algún jugador y hasta la próxima gracias